Doctor, cuando anuncian el cierre de la unidad médica por asedio, por amenazas, ¿esto podría desencadenar en un exilio de profesionales de la salud en Nicaragua? Es que de hecho el exilio ya se está dando, es decir, actualmente tenemos nueve personas más que están en el exilio, se empezaron a ir precisamente por este acoso, pero antes de eso, desde el 2018, nosotros tenemos más de 129 médicos y otros trabajadores de la salud y 49 estudiantes de medicina que están en el exilio. La mayoría de ellos están en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países de Europa, pero el exilio prácticamente es continuo. Entonces, en la última semana hemos conocido de tres médicos más que ya se fueron prácticamente a otro país. Entonces, esas son todas las etapas de represión que se están viviendo.